Un desayuno de camaradería ofreció el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, a los alumnos y familiares que obtuvieron puntajes nacionales en la prueba de selección universitaria PSU. En la oportunidad, el edil compartió con sus familiares y entregó un reconocimiento de estímulo por haber obtenido tan alta calificación en los test de conocimiento. Daniel Galloso Torres, alumno del Liceo Nacional de Maipú, obtuvo 850 puntos en el test de matemática y desea estudiar una ingeniería. Yo en mi colegio me preparé muy bien, estudié en el Liceo Nacional de Maipú, colegio municipal de la comuna acá. Y creo que la formación que me hicieron ahí fue súper importante para poder obtener este resultado. Yo recuerdo que entré a cuarto medio con la mayoría de los conocimientos ya listos para poder dar una buena PSU. Y cuarto medio yo me dediqué a dar un prueba universitario, que en el Pedro de Aldivia, que me ayudó junto con el colegio a perfeccionarme a mí mismo para poder dar la prueba de la mejor forma posible. Su madre, al recibir la noticia en un paradero del Transantiago, se llenó de emoción. La verdad es que sí, porque el lugar en realidad como que, no sé, como que nos acompañó mucho, pero la felicidad fue muy grande, en realidad yo abracé a mi hijo, me puse a llorar. Así que, bueno, y en realidad pasamos un día, pero bastante así, se nos fue, pero ni supe en realidad cómo pasó, porque fueron emociones muy, muy, muy grandes, muy, demasiadas. Junto a Daniel Galloso, dos alumnos del Instituto Nacional de Santiago, habitantes de Maipú, obtuvieron puntaje nacional y sin duda sus madres son las más orgullosas de sus hijos. Estamos muy orgullosos de mi hijo, porque él es muy estudioso, entonces, él se lo merecía, y nosotros el apoyo que también le dimos, que era demasiado el apoyo para él, y siempre él respondía, así que muy orgulloso por él y por todos nosotros, y además acá por la municipalidad, por habernos invitado acá también. Es un orgullo inmenso para algunos como padres, por haberle fomentado el estudio, y un orgullo para la familia también. También es una premiación al esfuerzo de su estudio, y eso es lo más lindo que uno puede esperar de un hijo. El alumno del Liceo Nacional de Maipú, Daniel Galloso, durante su permanencia en el establecimiento municipal, destacó siempre por su esfuerzo, dedicación y apoyo constante de los profesores, en un liceo 100% municipal. Así lo manifestó el gerente de Codeduc, Jonathan Fernández. Nosotros como corporación estamos muy contentos, el alcalde así lo ha manifestado durante el desayuno, es más, el Liceo Nacional ha presentado y ha obtenido este año más de 25 alumnos sobre 700 puntos ponderados, por lo tanto, Daniel, hoy día que tiene el puntaje nacional en matemática para nosotros como corporación y como municipalidad, estamos muy contentos de este logro de Daniel. Solo nos queda felicitar a estos jóvenes maipusinos puntajes nacionales y desearles la mejor suerte en sus estudios y en la carrera que elijan. ¡Gracias!